Veníamos diciendo que iba a haber una segunda vuelta, ahora estamos muy satisfechos que después de cuatro años de gobierno, con el desgaste que siempre la gestión tiene, nos siga acompañando casi uno de cada dos porteños. Obviamente ahora, a partir de mañana, seguir trabajando para que en la segunda vuelta nos acompañen, igual que en el 2007, poder gobernar ya cuatro años más, para consolidar el trabajo que venimos haciendo. Habló de desgaste recién, ¿a qué se refiere concretamente de estos cuatro años? ¿Qué momentos han tenido que los han percubido un poco? Obviamente cualquier gestión siempre está en el gobierno, da más reclamo al reclamo, a la queja, así que lo entendemos, pero por eso es importante haber consolidado un electorado que nos siga acompañando y obviamente ahora ir a buscar a aquel que no nos eligió en la primera vuelta para que nos elija en la segunda vuelta. Lo importante es que la gente se presó, que fue una elección en paz, que se afianzan las instituciones de la ciudad autónoma, o sea, ahora tenemos las comunas, esto es un proceso desde el 96 a la fecha, después vendrán las transferencias del puerto, de la policía, y me parece que afianzar la ciudad autónoma tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de los porteños y en eso básicamente es lo que uno tiene que estar pensando. Por otra parte, después de un gobierno que fue duro, pero el cual también nos llenó de alegrías, prácticamente Mauricio está en los mismos números de hace cuatro años, lo cual habla muy bien de la elección que se está realizando. Los balotas son elecciones distintas de la primera vuelta, ahí se elige entre a ver quién te gusta más de los dos o quién te gusta menos de los dos, de los dos que hay, ¿no? Y bueno, es otra elección. ¿Crees que va a cambiar la campaña, digo, el discurso de Macri, la campaña de Macri va a cambiar teniendo en cuenta que va a ser una elección cabeza a cabeza entre dos candidatos? No, no creo que sea cabeza a cabeza, pero me parece que la campaña de Macri siempre va a ser la misma, siempre va a ser del lado de la gente y no del lado de la política ni de la agresión.